¡Epa! Esta canción va y va para lo más lindo que tiene este planeta ¡Una huya a todas las mujeres! ¡Vamos a cantar entre todos! ¡Dice así! Oye mamita, que linda te ves Me estoy muriendo por besar tu boca Todos te miran y te ven pasar Tu caminar vuelve loco a cualquiera ¡Oh! 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 Mira que costa ¡Oh! 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 Una niña hermosa en mi pecho ¡Oh! ¡Oh! Mira que costa ¡Oh! 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 Una niña hermosa en mi pecho ¡Oye! Yo quiero escuchar la huya a todas las mujeres Dios resta la huya a todos los hombres No, 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 no Esta noche aquí en el Calpa mandan las mujeres ¡Una huya a todas las mujeres! No tengas miedo y ven tú a mí, mi corazón no suspira por ti Dame tus manos, pido por favor, no digas nada, serás mi amor No tengas miedo y ven tú a mí, mi corazón no suspira por ti Dame tus manos, pido por favor, no digas nada, serás mi amor ¡Oh! ¡Esto es! ¡Cumbia para pa'l mundo! ¡Oh! ¡Oye, Oscar Zanahoria! ¡La buena, mi papá! ¡Original! ¡Vamos a cantar estos dos! ¡Dice así! ¡Oye! Oye, mamita, qué linda te ves, me estoy muriendo por besar tu boca Todos te miran y te ven pasar, tu caminar vuelve loco a cualquiera ¡Oh! 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 ¡Mira qué cosa! ¡Oh! 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 Una niña hermosa me flechó ¡Oh! 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 Caramanga, Colombia Jerry John, somos los que somos y estamos en el concierto de la cumbia ¡Una huya a todos los currieros! La Cumbia 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 La Cumbia